Ay, me volaste, mami, la cabeza Baila con tanta naturaleza Lo mueve duro, baby, con destreza El hip hop, sos la realeza Ay, él es todo lo que yo buscaba Es el daddy que tanto esperaba Un flow del Bronx que me deja empatada Él me tiene fascinada Yo me vuelvo loco, ya me vuelvo loco Ella me rompe el coco, coco, coco Yo me vuelvo loca, yo me vuelvo loca Bésame en la boca, boca, boca Yo me vuelvo loco, ya me vuelvo loco Ella me rompe el coco, coco, coco Yo me vuelvo loca, yo me vuelvo loca Bésame en la boca, boca, boca Tiene algo que me quema Que me gusta y me supera Estoy en medio de una hoguera Que me tiene prisionera Es que te quiero, eso lo sé Quiero tenerte en mi cama otra vez Es que lo siento como si fuera ayer Es que te siento En la forma roja, ella pose y me asesina Cuando sube la tarima, su talento me domina Es más dulce que la golosina La más linda de Argentina, una reina latina Cuando te miro, no lo entiendo, no lo sé Me encanta tu cuerpo y que tú te mueves también Yo sé, yo sé que tienes ganas también No se puede detener Cuando te miro, no lo entiendo, no lo sé Me encanta tu cuerpo y que tú te mueves también Yo sé, yo sé que tienes ganas también No se puede detener Ya me vuelvo loco, ya me vuelvo loco Ella me rompe el coco, coco, coco Yo me vuelvo loca, yo me vuelvo loca Bésame en la boca, boca, boca Yo me vuelvo loco, ya me vuelvo loco Ella me rompe el coco, coco, coco Yo me vuelvo loca, yo me vuelvo loca Bésame en la boca, boca, boca Liza Pero brites Liza